En medio de todo Tantas rosas y azucenas La pequeña novia es una flor más Vestida de blanco, pálida y serena Con su paso lento camina al altar Los sirios refulgen y el foro en la iglesia Pestejan el hecho que va a acontecer Mientras yo sonrío al verla contenta Y digo es la vida que le voy a hacer Allá, junto al altar La espera mi amigo Mi querido amigo, mi amigo del alma Yo debo fingir que estoy alegre en homenaje a él Cuánto la amé Dios mío Y qué hermosa está esta noche Y yo lo consagro marido y mujer En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor, yo te pido que nunca se sepa Que mordí mis labios para no gritar Que mi alma esté en sombras, que llore en silencio Que nunca en la vida la podré olvidar Los sirios refulgen y el coro los deja Ya los novios dejan el altar mayor La gente a su paso le da mil caricias Ya es tan cerca mío Dios Ayúdame Hermano No me decís nada Oh, perdón Es que estoy tan emocionado Yo... Yo te deseo toda la dicha que hubieras deseado para mí Y además... No sé ¿Y... ¿Y para mí? Para vos Lo mejor, mi vida Y un deseo La promesa de que el primer hijo llevara mi nombre En recuerdo del amor que les tengo Y además... Porque yo los presenté ¿De acuerdo? De acuerdo Un abrazo Un abrazo, hermano Adiós, mis amigos Queridos del alma Que toda la dicha que me fue negada La Virgen María Se la dé a los dos Adiós, queridos del alma Que toda la dicha que me fue negada La Virgen María Se la dé a los dos Tu pelo en la noche Mi refugio es Tus ojos luceros en mi amanecer Y tu boca fuente En la que he cansado En la que he cansado Yo apago mi sed Si a veces me notas Un poquito triste O te hago algún daño Sin saber por qué Comprende que dentro Tengo a un niño triste El que teme perderte Sin saber por qué Y al verte así rondando a solas por mi hogar Tus ojos mansos Tu ternura Tu mirar Me da en pensar Me da en pensar que tal vez Dios equivocó Son demasiado para mí Y me dan ganas de llorar Me da en pensar que tal vez Dios equivocó Son demasiado para mí Y me dan ganas de llorar Cuando entre mis brazos Te quedas dormido Se me hace mentira Que yo pueda ser El dueño absoluto De tanta hermosura Y lloro en silencio Sin tener por qué A veces quisiera Decirte mil cosas Que yo en los silencios Me suelo guardar Pero es que mi vida Me inhibe tu calma La mansa manera De darme la paz Y al verte así rondando a solas por mi hogar Tus ojos mansos Tu ternura Tu mirar Me da en pensar que tal vez Dios equivocó Son demasiado para mí Y me dan ganas de llorar Me da en pensar que tal vez Dios equivocó Son demasiado para mí Y me dan ganas de llorar El canto Kon Tak No 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 Gracias por ver el video. 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 Que no seamos... Que ya cansado de buscar he vuelto a vos... He comprendido un poco tarde bien los ve... Que no hay razón para vivir... Que no seas vos... Que no seas vos... Que no seas vos... Que no seas vos... Que no hay razón para vivir... Que no seas vos... 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 Muchacha, ojos de carbón... Perdí el sonido, el eco de tu voz Mi cielo se ha tornado gris No tiene sol, estrellas ni color Miro mi pobre corazón Perdió el color, enmudeció Y tiembla en lugar de latir No quiero dar un paso más sin ti Muchacha, ojos de carbón Cómo sacar de mí este dolor Ya ni te pido me seas fiel Quiero vivir que tú vuelvas a mí ¡Gracias! En el somnio más feroz estoy Quiero dormir para escapar Pero no hay libro ni canción sin ti Ayúdame, tal vez puedas soñar Y mil gorriones volarán De mi guitarra igual que ayer Y de tu boca gusto a miel Yo beberé y un niño brotará Mira mi pobre corazón Perdió el color, enmudeció Y tiembla en lugar de latir Y tiembla en lugar de latir No quiero dar un paso más sin ti Y mil gorriones Y mil gorriones volarán Y mil gorriones volarán Y mil gorriones volarán Merriones volarán Y mil gorriones volarán Subtitulado por la plaza Un día más sin ti O pintiendo ante los ojos de la gente Que te olvido Me siento tan solo Que es tan duro olvidarte Si volviera a nacer Me enamoro otra vez Y me pierdo de nuevo Otro día más sin ti En el aire hay un sonido con tu nombre Que me hiere Una más y otra vez he salido A buscarte por la orilla del mar Yo no puedo volar Soy gaviotas sin alas Tu amor se fue Una tarde de otoño Tu amor se fue Y me quedé tan solo Tu amor se fue Una tarde de otoño Tu amor se fue Llevándose Mi vida La tarde de otoño Y me quedé tan solo La tarde de otoño Señores, pido silencio Y en el silencio atención Que aquí los convoco yo A transitar la ternura De la historia simple y pura Que voy a contarles yo Al ritmo de cumbia suave Que me marca la guitarra Caminando por el alma hasta mi boca llegó Esta narración de amor De desesperanza y sueños La vida, pasión y vuelo De la abuelita Zenaida La conocí en Bogotá Por las calles bogotanas Vendiendo frutos maduros Con su sonrisa cansada Siempre en la boca un cigarro Cigarros que ella se arma Tan pequeñita, tan frágil Que me dije Cosa rara que camine y que no vuele Esta viejita Zenaida Siempre al trotecito corto De hormiguita ciudadana No sé por qué la Zenaida En su andar, en su mirada Me recordaba a mi abuela A mi abuelita milagro Que hacía pan de la nada Casi niña quedó viuda Con diez hijos a su cargo Los fue criando al hombre Duramente trabajando Y mientras ellos crecían Ella se iba chijando De los diez hijos que tuvo Uno murió Dos Hay presos Y los demás poco a poco Se le fueron alejando Uno a trabajar muy lejos Y los demás Y los demás se casaron Y así se quedó solita En su casita de barrio Cumbia De mañanita la Zenaida Sale temprano del turio De mañanita la Zenaida Sale temprano del turio A remolina su tabaco Se va a vender frutos maduros A remolina su tabaco Se va a vender frutos maduros ¡Senaida! 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 ¡Viejita nermana! ¡Hormiga de ciudad! ¡La cumbia! de sabia cumbia, cumbia cumbia de la playa, tu fruta de sabia cumbia, cumbia cumbia de la playa. Y se la ha ido, se la ha ido, se la ha ido, se la ha ido. Pasó el tiempo y con los años un nieto la visitaba. Era su nieto mayor, su orgullo, sus ojos, su alma. Se parecía al abuelo y como él se llamaba Manuel, como aquel Manuel que hizo mujer a Zenaida y que le sembró diez hijos. Y al que un día por bobadas se lo trajeron a un tibio muerto de una puñalada. El nieto que era su orgullo cuando al ranchito llegaba, la levantaba en sus brazos y le besaba las canas y le decía, mi reina, tú eres mi novia más cara. A veces venía picado de aguardiente y la obligaba a bailar con él la cumbia. Y la Zenaida bailaba. Él se llamaba Manuel, Manuel Hernández Peralta. Y era su orgullo, sus ojos, el brote más lindo y bueno que le floreció a Zenaida. Él la obligaba a bailar y ella la cumbia bailaba. Zenaida, 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 Zenaida. Pero un domingo que vino su Manuel a visitarla, lo notó como distante, no reía, no charlaba ni la invitó a bailar cumbia. Se quedó toda la tarde tendido sobre la cama, recién al anochecer y cuando ya se marchaba le dijo dándole un beso. Allí, debajo de la almohada, le he dejado una cartita, léala recién, mañana. La volví a besar muy fuerte y se alejó, lloviznaba. La Zenaida no durmió, no rezó, sólo fumaba y esperó el amanecer para así leer la carta que acariciaba en sus manos como si fueran los ojos del nieto hermoso del alma. A lo lejos canta un gallo y eso trae la mañana, luego fueron las bocinas, los carros y abrió la carta. Abuelita, no sea pene, cuando usted lee esta carta yo habré salido a Miami en un barquito de carga a buscar otro destino. Quiero ver cómo sacarla de este tuburio del rancho porque a mí me parte el alma verla ya tan viejecita a salir todas las mañanas a vender frutos maduros por las calles bogotanas. Yo parto con un amigo, rece por él y por mi alma. Dobló la carta a Zenaida, armó y encendió un cigarro y se fue a vender los frutos por las calles bogotanas. De mañanita a la Zenaida sale temprano del tuburio, de mañanita a la Zenaida sale temprano del tuburio, a remolina su tabaco, se va a vender frutos maduros. A remolina su tabaco, se va a vender frutos maduros. Zenaida, 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 Zenaida. Al poco tiempo Zenaida comenzó a recibir cartas. Dos de septiembre en New York. Abuelita dulce vieja, rece mucho que a Dios gracias mis cosas andan muy bien y estoy ganando harta plata. Ya la imagino viviendo en un palacio rodeada de hermosas matas y flores, tendida sobre una maca mientras yo le doy mil besos, dulce abuelita Zenaida. Diciembre 5, Miami. Hoy pensé mucho en usted, abuelita de mi alma. Las cosas marchan mejor pero a veces hay nostalgia. Cuando regrese le haré bailar la cumbia a mi alma. Abuelita, he conocido una muy linda muchacha. Yo sé que le va a gustar, es Caleña, de nombre Ana. Yo le hablo mucho de usted, de mi abuelita Zenaida que vende frutos maduros por las calles bogotanas. Un atardecer de enero regresaba la Zenaida al ranchito del Tugurio después de vender papaya y se acercó al mercadito a comprar para la cena unos pancitos calientes, panelita y unas papas. En un diario de ese día le envolvieron lo comprado y al trotecito fumando bajo una suave llovizna llegó al Tugurio Zenaida. Llegó un poquito cansada. Encendió el fuego, las velas que siempre le acompañaban. Fue a desenvolver el pan, la panelita, las papas. Cuando descubrió la foto que una página ocupaba del periódico que trajo del mercadito Zenaida, ahí estaba su Manuel, junto a una hermosa muchacha. El tendido cara al cielo, ella abrazaba un Itaca y en la mano de Manuel Otrarma se dibujaba. La Zenaida se sentó, se acomodó bien las gafas y leyó. No, yo, no, yo. Manuel Hernández Peralta y Ana María Peralta, dos jóvenes colombianos, murieron esta mañana tras un duro enfrentamiento, se los buscaba hace meses por traficar marihuana. Se resistieron y fueron acribillados a balas. La Zenaida pestañó y volvió a leer más calma, esta vez muy lentamente. Ana María Peralta, un musito para sí. Oh, muchachito berraco, se casa y no dice nada. Se sonrió, miró la foto. Pero es linda la caleña, es bonita la muchacha, muchacho mal educado, casarse y no decir nada. Luego recortó la foto, la alisó sobre la almohada, puso al fuego la panera, guardó el pan, guardó las papas y se fue junto a la puerta a esperar mientras fumaba a que pasara la lluvia para ir a vender papaya. ¡Gracias! No conozco Bombay, pero tengo mis dioses. Tus pechos, tus caderas, tus labios, tu pubis cuando bebo, sediento, ya perdido de amor en tu desierto. No conozco Bombay, poblado de mil dioses. Tu casa es mi altar, tu barrio mi fe, y si me acaricias, resucitan los pájaros que duermen en mi alma. Y ardo en mil saumerios, si bebo tu saliva. No conozco Bombay, eres mi dioses. Mi vida es un molino que solo en tu eje gira, el cielo está en tus ojos, y el Edén, donde te amo. Tu aliento es el aroma de los sagrados templos, todo lo abarcas, todo, hasta el placer que ignoro. De tus senos, que caben en mis manos, brotan cuando los bebo, arroyuelos que santifican como el Ganges. No conozco Bombay, no conozco Bombay, con sus miles de dioses. Pero cuando dentro de ti arde mi cuerpo, y estalla en mil rengalas como un trueno. Cuando dentro de ti se derrama mi vida, y escapa mi simiente en estampidas, como gacelas aterradas. Y te siembro, y te riego como un campo sagrado, y leo en tu mirada que estás agradecida. Siento todos los dioses, veo todos los cielos, y muero, y resucito, y me reencarno, y vuelo. No conozco Bombay, pero qué importa. Hoy estás a mi lado, haremos el amor, oremos. No conozco Bombay, pero qué importa. Paso las noches sin poder dormir, gira el pensamiento siempre en gris. Si esto es el amor, no es nada feliz, ojalá te ocurra igual que a mí. Paso las noches sin poder dormir, siento tu perfume siempre aquí. Por donde andarás, pensarás en mí, ojalá te ocurra igual que a mí. El amor, el amor, es un juego traidor, que te quema, te hiere, soy un lobo en cero que no sé lo que es vivir. Ojalá, ojalá te ocurra igual que a mí, soy un lobo en cero que no sé lo que es vivir. Ay, ojalá te ocurra igual que a mí, que me siento morir sin ti. Paso las noches sin poder dormir, paso las noches sin poder dormir, gira el pensamiento siempre en gris. Si esto es el amor, ojalá te ocurra igual que a mí. Paso las noches sin poder dormir, siento tu perfume siempre aquí. Por donde andarás, pensarás en mí, ojalá te ocurra igual que a mí. El amor, el amor, el amor, es un juego traidor, que te quema, te hiere, soy un lobo en cero que no sé lo que es vivir. Ay, ojalá te ocurra igual que a mí, que me siento morir sin ti. El amor, el amor, el amor, el amor, es un juego traidor, que te quema, te hiere, soy un lobo en cero que no sé lo que es vivir. Ay, ojalá te ocurra igual que a mí, que me siento morir sin ti. El amor, el amor, el amor, el amor, es un juego traidor, que te quema, te hiere, soy un lobo en cero que no sé lo que es vivir. Ay, ojalá te ocurra igual que a mí, que me siento morir sin ti. El amor, el amor, el amor, el amor, es un juego traidor, que te quema, te hiere, soy un lobo en cero que no sé lo que es vivir. Ay, ojalá te ocurra igual que a mí, que me siento morir sin ti. Ay, viejita del manglar, hormiga de ciudad, tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Ay, viejita del manglar, hormiga de ciudad, tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Ay, se naida, se naida, se naida. Y esto que sigue, señores, créanlo, que es mi palabra, resulta que una mañana vieron como la cenaida se volaba, se volaba, se volaba, con la brisa se volaba. Se dice que el dios obrero al que siempre ella rezaba, un día tuvo deseos de comer una papaya, que es ese fruto tan dulce que suele vender cenaida. Y dicen que la llamó, pero no murió Senaida, sino que se fue en el vuelo a llevarle la papaya. Y vi con mis propios ojos como las nubes cruzaba, y allá a lo lejos su hombre y su nieto la guardaban, y junto ellos la caleña Ana María Peralta. Eso lo vio este cantor que no miente cuando canta, adiós mi Senaida, adiós, adiós mi vieja Senaida. Yo también iré muy pronto al cielo a comer papaya. De mañanita a la cenaida sale temprano del curio, de mañanita a la cenaida sale temprano del curio. A remolinas un tabaco se va a vender fruto maduro, a remolinas un tabaco se va a vender fruto maduro. Senaida, 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 Senaida. A viejita del mangá, hormiga de ciudad, tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa en Senaida. Senaida, 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 Senaida. Senaida, 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 Senaida. Anda roto y mal parado, para colmo enamorado, y el cielo gris. Anda roto y mal parado, para colmo enamorado, y el cielo gris. Anda muerto y sin dormir, tal vez si sale el sol, me recuerde tu voz y tu amor. Anda seco, se dio un saco y creyó que era Dios, la viviera rompió y corrió. Y a correr, a correr, como gritan por Dios. Anda roto y mal parado, para colmo enamorado, y el cielo gris. Anda muerto y sin dormir. La jaudía detrás, grite herido infernal, aladrón. Sin aliento, a un saguán penetró y trepa, 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 trepa. El cielo quiere alcanzar. Vienen detrás, atrás, como gritan por Dios. Vienen detrás, atrás, como gritan por Dios. Tal vez si sale el sol, me recuerde tu voz y tu amor. La terraza, tropezó, pisó mal y cuela. Vuela, 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 vuela. Y en la calle, que salió a su lado. Y en la calle rebotó. Y no vio al sol… Que salió, y no vio el sol, que salió, y no vio el sol, que salió, y no vio el sol, que salió. Te quiero, niña, te quiero, mujer. Cuento las horas de volverte a ver, se esconde el sol, si faltas tú, los trigales y las flores y los cánticos mejores, todo gira en ti. Te quiero, niña, te quiero, mujer. Cuento las horas de volverte a ver, se esconde el sol, si faltas tú, los trigales y las flores y los cánticos mejores, todo gira en ti. Te quiero, niña, te quiero, mujer. Cuento las horas de volverte a ver, se esconde el sol, si faltas tú, amor. Te quiero, niña, te quiero, mujer. Cuento las horas de volverte a ver, se esconde el sol, si faltas tú, amor. Te quiero, niña, te quiero, mujer. Te quiero, niña, te quiero, mujer. Cuento las horas de volverte a ver, se esconde el sol, si no estás tú, con mi vida. Te quiero, niña, te quiero, mujer. Cuento las horas de volverte a ver, se esconde el sol, si no estás tú, los trigales y las flores y los cánticos mejores, todo gira en ti. Me ar, me ar y al fin. Mía al fin, mía al fin. Mía al fin, mía al fin, mía al fin. Mía. Mía al fin, mía al fin, mía al fin. Mía al fin, mía al fin, mía al fin. Mía al fin, mía al fin, mía al fin. Mía al fin, mía al fin. Mía al fin, mía al fin. Moria Chancur 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 Moria Chancur